Amigos, amigas que nos ven a través de nuestro canal, en esta ocasión hablaremos sobre los baches que existen en las calles de México y es un gran problema social. El uso de las vialidades en nuestro país ha ido en incremento. Cada vez son más los vehículos que circulan por las calles y la ingeniería vial no ha cambiado en muchos años para adecuarse a nuestra realidad. El Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, quienes realizaron un estudio nacional para conocer la opinión de quienes transitan por vialidades urbanas. La encuesta se realizó a 3,088 personas, entre hombres y mujeres de 18 años en adelante, que conducen autos en los 32 estados de la República Mexicana, quienes usualmente transitan por las mismas vías y quienes notan los desperfectos de las calles. Anualmente se pierden millones de pesos en accidentes, reparaciones de vehículos públicos y privados y en pago de daños a terceros, ocasionado por las deficiencias en las vialidades urbanas. ¿Por qué los gobiernos de las diferentes entidades no han logrado realizar licitaciones donde se emplee mejor calidad de materiales, aunque sea más costoso su reparación, pero es mayor su durabilidad? Se ha preferido el bajo costo en lugar de la calidad de materiales, aunque las reparaciones sean más frecuentes. Entre los hallazgos más relevantes de un estudio, se encuentra que el 83% de los entrevistados opinan que las calles están en mal estado. Y de acuerdo con el 89%, los baches son el principal problema, seguido de la poca iluminación con el 63%, vados con un 25% y poco agarre con el 17%. Asimismo, el 96% de los encuestados responsabilizaron al gobierno de la calidad de las calles, siendo el municipal el 70%, el principal responsable, seguido del gobierno estatal con el 18% y el gobierno federal con el 8%. El 89% considera que el gobierno no está invirtiendo suficiente dinero en las calles, mientras que el 92% opina que la inversión inicial al construir vialidades debe ser mayor para buscar ahorros a largo plazo. Pero, ¿cómo puede esto influir más allá de solo generar mal aspecto, como el daño en propiedad privada? Los baches y los hoyos se encuentran entre las tres primeras causas de accidentes. Las otras dos son el uso del celular y las fallas del automóvil, de acuerdo al coordinador de prevención de accidentes de la Secretaría de Salud del Estado de México. Esto sin duda crea un riesgo constante para los conductores y sus pasajeros, que cuentan con milésimas de segundo entre decidir si pasar el bache, lo evitan desviando su trayectoria o frenar abruptamente, al mismo tiempo que debe de tener precaución de no provocar que lo choquen por la decisión que tome. Los baches también ocasionan un daño prematuro en los componentes de la suspensión y de la dirección del vehículo. Los neumáticos y las llantas también pueden resultar dañados, se comprimen y se extienden para minimizar los efectos de las superficies no uniformes, inclusive algunos trozos de pavimento pueden saltar de la carretera, ocasionando daños a los vehículos de los ciudadanos. La pregunta es, ¿qué ha hecho la autoridad municipal y estatal en tu ciudad para reparar los baches en el lugar donde tú vives? La jefa de gobierno de la Ciudad de México está trabajando muy duro para acabar con este mal de los baches. ¡Veamos! Pero antes, déjanos tus comentarios y suscríbete al canal. Estamos aquí en Mitla, YG6 Sur, Colonia Independencia, en la Alcaldía Benito Juárez, supervisando el programa Bachetón. Quiero primero que nada agradecer a mis compañeros y compañeras de la Secretaría de Obras, que son los que llueve, truene o relampaguee, frío, calor, pandemia o no pandemia, están trabajando para los habitantes de la ciudad, en particular todas las noches en este programa intensivo de bacheo, ahora con el programa Bachetón después de las lluvias. Estamos interviniendo las vialidades primarias que nos corresponden al gobierno de la ciudad, que son periférico, circuito interior, los ejes viales, es decir, las grandes avenidas de la ciudad como Paseo de la Reforma. Y acabamos de terminar Ignacio Zaragoza, lo anunciamos la semana pasada, estamos interviniendo periférico y Paseo de la Reforma, y ahora el eje 6, y vamos la próxima semana al eje 2 Sur y al eje 4 Sur, para que estén atentos, y nos informen en las redes sociales si es que encuentran algún desperfecto en este bacheo del programa Bachetón. Quiero también agradecerle a Erika Santillán, mi compañera directora general de Infraestructura del Transporte, que nos ayude, es la primera mujer que ocupa esta dirección general, y a mi compañero, el secretario de Obras, que siempre está al pie del cañón, nuestro compañero ingeniero Jesús Esteba. Y a todas y todos ustedes, pues, nuestro agradecimiento y un enorme aplauso por este trabajo que realizan todos los días. Buenas noches, como todos los jueves, estoy con el secretario de Obras, con Jesús Esteba, estamos haciendo supervisión del programa de bacheo, del programa Bachetón, que inició hace ya cerca de un mes, en donde terminamos, si ustedes recuerdan, Ignacio Zaragoza, y estamos atendiendo otras vialidades. En este caso, el día de hoy estamos en el eje 6 Sur, y le voy a pedir a Jesús que nos platique dos cosas. Uno, cómo se hace este proceso, porque hay un proceso de planeación previo, que ya se los vamos a explicar posteriormente, y también explicar también que el gobierno de la ciudad hace las vías primarias, y las alcaldías las secundarias, para que Jesús nos platique qué son las vías primarias. Pues, buenas noches, podemos ver, primero, la intervención que estamos llevando a cabo, que además de ser aquellos baches de secciones cortas, que es una tensión puntual, tenemos lo que llamamos mapeo, que consiste en fresado, es decir, levantar la carpeta asfáltica en secciones de tramos de 50 metros, de 10 metros, dependiendo de lo que se requiera, y atender carriles completos. Esto es parte de lo que vemos aquí, en diferentes secciones de mapeo, tenemos sellos que identifican la intervención para tener el registro y llevar los volúmenes. En este caso, es el eje 6 Sur, tenemos una cuadrilla de 45 trabajadores, y serán 24 kilómetros los que estaremos atendiendo. Concluimos, como se informó la semana pasada, Zaragoza, y estaremos interviniendo en los próximos días y semanas el eje 4 Sur, el eje 2 Sur. En cuanto a la responsabilidad del área central, del gobierno central, respecto al mantenimiento, es la red vial primaria, esta consiste en las vías principales de la ciudad, las de mayor sección, las de mayor flujo vehicular, cuáles son los dos anillos, periférico, circuito interior, la red de ejes viales, y algunas vialidades principales, como puede ser la radial San Joaquín, Avenida División del Norte, Palmas, Insurgentes. Entonces, en eso consiste, la red vial primaria tiene 1,118 kilómetros de longitud, y tiene una superficie de 18 millones de metros cuadrados. Miren, aquí se puede ver cómo está el cuadrado de intervención. Ahí se ve la superficie que se intervino, se hacen los ajustes, y no se quedan nada más en el bache, sino son zonas que observamos que tienen deformaciones, o que tienen ya fracturas y algunas grietas. Es lo que denominamos mantenimiento preventivo. Con esto optimizamos los recursos, no tenemos que hacer el fresado completo. Aquí se ve ya parte de los equipos que están trabajando, pero lo hacemos parcialmente, y con eso nos alcanza para más, nos alcanza para tener más superficie de la red vial primaria. Mencionábamos en el último recorrido de supervisión que estamos llegando este año a 10 millones de metros cuadrados repavimentados de que inició la administración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!